Un poquito más allá Cosas que pasan un día porque sí Te diré después tu vena por mí Cosas que pasan un día porque sí Detrás de tu culo y eso es así Siempre rodeado de bichis como ni eh Te diré después no me vale una Confiaré siempre en ti Te lo diré sí Siempre está conmigo bailando Ella lo sabe siempre me está excitando Se lo digo bien bajito al oído Y después lo haremos depacito Susurro al oído a los dos bien unidos Enfrente a la playa en una montaña Sintiendo fragan que todo ha sucedido Después te preguntarán qué ha pasado Y querrás volver a mi lado para repetir lo jugado Juntar nuestro cuerpo nosotros despiertos Siempre es muy hambriento con una balada Ella malvada te lo digo yo Aquí se acaba lo que se daba Te lo dice Truman Day Estamos en el sitio Me gusta ese cuerpo porque soy quien lo despisto Se pone bien bellaca haciéndome todo el delito Ya llegó la hora de encender ese vicio Que rico Que ella ya lo quiere dentro Le da igual la hora si dio un momento Me gusta que sea yo el que le lleve el tempo Dale sabe que esto va subiendo Andábamos buscándonos pa' darnos placer Y ya te encontré una sensación que ya no va a volver Y empecemos otra vez Siempre está conmigo bailando Ella lo sabe siempre me está excitando Se lo digo bien bajito al oído Y después lo haremos despacito Susurro al oído Los dos bien unidos Enfrente a la playa en una montaña Sintiendo fragan que todo ha sucedido Después te preguntarán qué ha pasado Y querrás volver a mi lado para repetir lo jugado Juntar nuestro cuerpo nosotros despierto Siempre muy hambriento con una balada Ella malvada te lo digo yo Aquí se acaba lo que se daba Te lo dice Truman Day ¡Ey!